Público presente, recibi un cordial saludo y buen venido de parte del Grupo Pro Arte, una gran obra que escribi y dirigí para Roland Pachi Damón, Suegra Stop Dimete. En este caso, siempre Pachi escribi su comedia de un toque humorístico y es aquí también de caso. La comedia aquí también es de una pareja con la casa y también vive en casa de mamá de Hombar. Y mamá suegra aquí está en gente como no sabe qué como tiene allí. Un día está lanzando más jabón, otro día está lanzando a teima y hace favelos con tú. El suegra, según él, está en el que decidí que está pasando si aún no pasó hasta su lugar. Y también está en la vida matrimonial de suyo. Pero también es obra aquí está mostrado que no está tu suegra teme son cosas. Tien suegra más jabón mamá mes para la pareja. Tien suegra más jabón mamá mes para la pareja. Tené mi cosa aquí. La vira la cara. Voy a mirarme porque me hace falta comooffs. Tené mi aquí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, por qué? Por qué te gusta, por qué te gusta, por qué te gusta. Si te gusta, por qué te gusta. Si te gusta, por qué te gusta. Si te gusta, por qué te gusta. Es un poco de malo. Por qué. ¿Lily? ¿Machi? ¿Vas a ver Lilia? ¿Te brillaste? ¿Machi? ¿Cómo se llama mi señorita brillaste? Señorita, ¿no? Mi señorita. Mi hija, mi dedo. Mi hija. Son dos trámites, no tan batido como está. Si me lleva grande a mí ni si a mi, si a mi y si a mi vi. Vamos a ir a mi, una vez. Y si mi hija se amara, ¿no? Si me respeta mate y como yo, me exige para mate respetaría mi también. Si Jeffery fue yo, no te gusta cobre dance, esa es su asunto. La gente dice, me dice, me dice, me hice la mano. ¿Verdad? Como si, yo me hice un estilo muy bueno. Tengo la cocina, la en la panela y la en la panela, la en la panela y la en la panela de la panela, es algo muy bueno. En la tarde, la gente se ha llegado a casa, con mi obra al Greciapecón. ¿Verdad? Con la mano tu se deseesa. ¿Verdad, mirad con la panela y la curva, siempre está en la horda? ¿Qué en la horda? Me dice que la camisa, la camisa es cremos con la jeffera, si ya sabe que va a lavar camisa blanco blanco va a lavar camisa lavar de panha colo pompe camisa mi laio me tinta sinhaba surte panha ahora voy a lavar mas sinhaba voy a lavar panha blanco promesa colo aparte servete voy a lavar ultima nunca más voy a sinhaba bussaba si pavó mira que mi amor me queda que tu vayas pastor acá me pedí una cosa no tengo obligación ni deber con jefe como me está su casa me está sorprecí pero me casaco jefe pamita su cativo ni sucria dené me casaco jefe para formar una familia feliz bibas tima otro asine bingo coi que asa mané a hiera numa mirunga galinha cuba coxina pe come no mira que ma raya rele roler fresco blanco blanco a niya solsa tim poco colo dente amiguinhoba mas de galinha plumedo nem comer asine anu abril mati e biak bombesta coxine pe bom bó a santa promepia comer que coxina galinha para jefe a xambia jefe en comer galinha se camin a wote ta sinalouco me ta cora nunca jefe regalama me al a wote ta quieta se camin a que tambai bebisabo algo ando me tañupi falso ando cita sinem bombesa si e pe No, ni hay nada, no hay nada. No, no, no. Me casaron así. Pero no hay nada. Tiene que ir a la isla y en la bánca. Ahí no hay nada. Fica, loco. ¿Cómo te llamas? Explica, ¿no? Cuando ya está pero no lejos, te llamas antes. No te llamas. La papaya. La papaya, la otra. Y yo nunca se aquela casa y mi mamá tiene que ir. Loco, ¿cómo? Pero si ya no sale a una casa, ya no sale a una casa. Tenemos que pasar a casa, no lejos, y me y 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